No lo van a cerrar mientras haya gente como vos pagando la entrada. Los anales están ahí en contra de su voluntad. Sin clientes, no hay explotación. No estoy de acuerdo que vengan a gritonear, no te dejan comprar. Uno tendrá la decisión y a tiempo lo meditará. Pero hablar un nene, le estoy diciendo, ¿sabés que murió? ¿Cómo le vas a hablar a una criatura así? Están tratando de convencer a la gente para que no entre al zoológico. Sí, pero desde un lugar realmente de buena onda. No queremos forzar a nadie. La idea es que la gente tome conciencia que esto es una cárcel. El animal no eligió estar acá. ¿Y no se pueden poner en el lugar del otro un minuto? ¿Tan egoístas son? ¡Egoístas! Y antes de increpar a los visitantes, los activistas que allí estamos viendo, apoyados por varios vecinos, realizaron pintadas contra el cautiverio de animales. La polémica aumentó cuando se conoció el informe de la Auditoría General de la Ciudad. Según el estudio, todo el predio tenía fallas y falta de espacio para mantener animales salvajes, como es el caso del oso polar. En un apartado se denunció que el oso estaba en un recinto sin las condiciones climáticas mínimas para su especie. Advirtieron también que era necesaria la instalación de equipos especiales de aire acondicionario. La auditoría denunció que el estanque de Wiener no estaba climatizado y tenía agua con temperatura ambiente.